Querido Tocayo Alejandro Ramos, ¿cómo estás? Muy bien, Tocayo, buenos días a todos, buenos días allá en el estudio, buenos días a nuestros radioescuchas. Y yo con todo gusto, Tocayo, podría participar también los miércoles sin problema. Te vamos a poner. Para mí es un honor estar. Oye, te vamos a poner de lunes a viernes, Tocayo, ¿eh? Ya te están saludando en el 7, 21, 15, 12, 15, dicen que te están esperando con mucho agrado. Y hoy tienes un detalle interesante, importante que compartir con nosotros dentro de tu amplísima experiencia en el periodismo de investigación ambiental. Pues siempre, pues esta indagatoria periodística, este sentido profesional que siempre te ha caracterizado, pues te ha llevado a distintas regiones del país, también del mundo. Pero yo creo que una de las más complejas siempre tiene que ver, Tocayo, con las zonas metropolitanas, las cuales, pues tú mismo lo has dictaminado de esta manera. Ya están al límite. Exactamente, Tocayo. Mira, el país tiene ahorita un fenómeno de crecimiento de las zonas metropolitanas muy acelerado. Y ahorita voy a indicar, volver a dar el dato que nos proporcionan los organismos especializados en la materia. Cuando hablamos de zonas metropolitanas, obviamente el referente es la dinámica que ya tienen las poblaciones, los entornos urbanos de seguir creciendo y seguir siendo una especie de imán donde la población va aumentando. Aumenta también, no solamente por los nacimientos que se dan en ciertas, en las zonas, en las ciudades capitales o en algunas regiones específicas, pero también hay migración interna. Y esto se va acumulando y van, obviamente, si una metrópoli tiene un crecimiento sostenido económico, pues ahí va a haber una concentración mayor. Son varios factores, Tocayo, que están llevando a este crecimiento que se ha acelerado, muy sostenido en esa materia. Aunque en esencia no implica que se trate de modelos de desarrollo sustentable y sostenido. Ojo, este fenómeno no solo devora municipios, o sea, el crecimiento de las zonas metropolitanas, también arrasa la superficie boscosa, destruye ecosistemas y multiplica las islas de calor, obviamente con la expansión del cemento y concreto, pues no hay una compensación efectiva con el ambiente. Y eso lo estamos viendo en todas las zonas metropolitanas del país. Si ustedes hacen un recorrido y buscan cómo se están conectando ya entre municipios o pequeños núcleos urbanos que antes eran de 5.000, 10.000 habitantes, hoy son 30.000, 50.000, etcétera, etcétera, van bien cómo van creciendo también los problemas y no hay esa compensación efectiva al ambiente. Hay que subrayar aquí un aspecto. Esta metropolización en muchas ocasiones no está pegada a los instrumentos de planificación. Recordemos que municipios y alcaldías tienen planes parciales de desarrollo urbano o hay programas generales de desarrollo urbano. Esto ya cuando hablamos más de una metrópoli, de una ciudad capital, estos programas generales de desarrollo urbano. Pero también está el Plan Nacional de Desarrollo. Otro que también está buscando exactamente ordenar ese crecimiento de las áreas urbanas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Estos instrumentos son rebastados por la misma dinámica que traen las poblaciones al crecer y no se aplican, no se ajustan. Hay normas, hay esquemas normativos, pero estos se quedan rezagados. Y ahí es donde vienen y se multiplican los problemas. ¿A qué vamos, Tocayo? Mira, la semana pasada, el Consejo Nacional de Población CONAPO y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi informaron que en el país ya se consolidaron, ojo, 48 zonas metropolitanas. Además, 22 metrópoles municipales y 22 zonas conurbadas. Ahí el tamaño de lo que estamos hablando. Y estas instituciones indican que estas zonas metropolitanas, o sea, las grandes, obviamente está la Ciudad de México encabezándola, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Querétaro, Cancún, entre otras. Estos conjuntos que acabo de mencionar, estas grandes zonas metropolitanas, integran 345 municipios con una población total de 67.6 millones de habitantes. Ahí está la dimensión, repito, 67.6 millones de habitantes, estos, estos grandes, 48 grandes zonas metropolitanas del país. Ahí están congregadas estas 67.6 millones de habitantes, lo cual representa casi el 54% de la población mexicana. En tanto, las metrópolis municipales reúnen a 12 millones y las zonas conurbadas se integran a 2.9 millones de habitantes. Esa es la dimensión. Por eso, actualmente, simplemente el tema que hemos abarcado mucho en estos espacios, esto caído como es el agua, es ese que representa un desafío serio para la sociedad. Pues ya son graves los problemas de infraestructura, deterioro en la calidad de los servicios y grandes costos económicos y de infraestructura, así como el deterioro de la calidad de los servicios y grandes costos económicos para llevar a cabo todo esto. Eso es lo que está pasando en nuestras zonas metropolitanas. Veamos, la zona metropolitana de la Ciudad de México, o también llamado Valle de México, que tiene una población, Tocayo, de 21.4 millones de habitantes. Y ahora, nuestra zona metropolitana donde estamos, sumó un municipio más, un municipio más de Hidalgo, el de Atotonico de Tula, Hidalgo. Anteriormente nada más era el municipio de Pizayuca, Hidalgo, el que estaba integrado a este gran conjunto urbano. Hidalgo, 59 municipios del Estado de México y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto es lo que está conformando la zona metropolitana. Hoy ya se le sumó un municipio más. Eso se está dando cuenta de cómo ha sido este crecimiento. Y agrupa los 21.4 millones de habitantes aproximadamente. Ahora, las otras zonas metropolitanas como Monterrey tienen una población de 5.3 millones. Guadalajara alcanza los 5.1 millones. Puebla, Tlaxcala, 2.7 millones. Toluca, 2.3 millones. Tijuana, 2 millones. León, 1.9 millones. Querétaro, 1.5 millones. Y Cancún, con casi un millón de habitantes, entre otros municipios más. Entonces, cuando estamos viendo este fenómeno de crecimiento, se van multiplicando también muchos factores y el deterioro de la calidad de los servicios va dominando. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ahorita antes del desastre ocurrido en Acapulco. Estaban mandando una señal muy clara. El municipio como tal, que ha crecido de una forma dinámica muy fuerte, es uno de los puntos turísticos más importantes del mundo. Pero también es un reflejo de cómo hay un descuido serio en cuestiones simplemente de seguridad, de protección civil. No es posible que a más de 30 horas de que ocurrió este desastre provocado por el huracán Nauti, sigamos sin comunicación directa a más de 300 kilómetros con la ciudad de Acapulco. La reacción que tienen las autoridades federales, municipales y estatales está totalmente desarticulada. Esto está reflejando un serio problema. Hoy vuelve a pegarnos con un desastre natural. Pero vendrán otros desastres sociales, Tocayo, que están reflejando que no hay una coordinación efectiva entre los municipios, entre las autoridades federales. Esto sí es una cuestión que hay que tomarlo en cuenta. Porque estas concentraciones poblacionales, donde hay mayores ya tasas de crecimiento, activan esas alertas. ¿Cómo van a ser las coordinaciones futuras entre los municipios y las ciudades capitales? Y ahí se tendrán que actualizar una cantidad de instrumentos que van desde la planeación, movilidad, ordenamiento territorial, asistencia técnica, prestación de servicios, así como integrar modelos de desarrollo económico y de protección ambiental. Obviamente hay subrayando mucho el de protección civil. ¿Qué ocurriría ahorita con un sismo, Tocayo, que venga de las costas de Guerrero? No hay sensores. No hay sensores. No se activaría. Entonces, ahorita se nos agarra como hace más de 40 años. Entonces, empezar a mantener el movimiento y a tener toda una reacción. Y perfilo este cierre, Tocayo, porque sí es muy importante que el INEGI y CONAPOL hayan puesto la lupa al crecimiento del país. Esto es una fuerte llamada de atención también, porque sí se tiene que trabajar fuerte en ajustar esos marcos normativos del crecimiento que traen las zonas metropolitanas. Es muy acelerado, Tocayo. Mucho. Y vamos viendo cómo nos vamos quedando muy cortos. Simplemente cuestiones de movilidad. Hoy conectarte de un punto hacia otro punto en zona metropolitana te lleva más de una hora. Una hora en simplemente traslado. Recordemos lo que dice el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, por sus siglas en inglés. Entonces, ellos indican que hay un parámetro a nivel internacional relacionado a los traslados urbanos, ya sea en los centros de trabajo, escuelas o servicios, cómo se desplaza la población. Y que implique más de 30 minutos, está señalando este organismo que impactan severamente a la calidad de vida por el estrés. Además, por accidentes viales y afecta la salud por la mala calidad del aire. Si aquí hacemos más de 60 minutos, y no me dejarán mentir nuestros radioescuchas allá en la zona metropolitana de Monterrey o de Guadalajara o ustedes en Toluca o lo que está ocurriendo en Puebla, Tlaxcala, ¿cuántos se llevan ahora? Antes, hace 40 años, porque van a ver a la Ciudad de México y dicen es caótica, siempre hay tráfico. Hoy, cuando tú recorres las zonas metropolitanas del país, te enfrentas al mismo problema de tráfico, al mismo problema de vialidades que conectan y que no están desfogando ese tráfico. Entonces, ahí viene toda una cuestión de planación que debe de ser a nivel metropolitano. Y aquí es donde nos estamos estancando que no tenemos autoridades metropolitanas. Entonces, brincar de una alcaldía de la Ciudad de México a un municipio del Estado de México, pues, ves un... Ay, ¿qué pasó? Entro a zonas caóticas. De allá o para acá o viceversa. ¿Por qué? Porque en la realidad ya había un deterioro mayor al brincar a otro municipio, a pesar de que estamos pegados ya a nivel conurbado. Eso te está reflejando que no estamos haciendo la tarea. Y no se está haciendo, y se está dejando que siga creciendo esto. Y vendrán muchos problemas más si no se atacan y si no tenemos esos nuevos marcos normativos bien ajustados, los programas de desarrollo urbano completamente actualizados, programas de protección civil que sean efectivos, porque no es posible. Están viniendo que viene el meteoro y no hay una reacción de la autoridad federal, que es la que tiene la mano, y las estatales. A ver, señores, viene un meteoro de categoría 5 y va a impactar directamente. Ya sabemos qué es lo que nos va a pasar. Eso es a lo que tenemos que estar adelantados. La prevención. Y no otra vez volver a ser reactivos a un costo enorme. Porque el costo que tendrá ahora para levantarse la ciudad de Acapulco, el estado de Guerrero, va a ser a largo plazo. Esto no es inmediato, Tocayo. Y esta es una llamada a atención seria. Y cuando vemos que nuestras zonas metropolitanas traen ese ritmo de crecimiento bastante acelerado, entonces es cuando debemos de voltear a ver, a ver, ¿hay qué consolidar la Ley General de Coordinación y Desarrollo Metropolitano? ¡Claro! A ver, a ver, legisladores, hagan la tarea, pónganse a leer, pónganse a estudiar, asesórense de los mejores académicos que tiene el país, de los mejores especialistas que hay en los municipios, en los estados. ¡Jálenlos! Ese es lo que tenemos que hacer, fortalecer ese tipo de iniciativas, como es la Ley General de Coordinación y Desarrollo Metropolitano. Además, debe establecerse una autoridad metropolitana precisamente para que no tengamos estos graves problemas de infraestructura que hoy se tienen en zonas metropolitanas. Y hoy son 48, en total. En 10 años vamos a estar hablando de otro tanto. A lo mejor son 58, son 60, y ahí va la concentración. Cierro el comentario diciendo que el país va a pasos agigantados a ser un modelo de grandes desarrollos urbanos. Es decir, el campo, las zonas que antes fueron productivas a nivel de tierra, boscosas y demás, se están acabando. Se están agotando. Y ahí va el crecimiento de la gran mancha urbana. Y no hay un orden. No hay orden, Tocayo. Ve las cuencas, cómo se están creciendo y cómo va la población para arriba. Va para arriba. Y eso va cancelando exactamente las zonas de recarga. Es una metropolización que exige de forma acelerada el ajuste de normas institucionales entre los tres órdenes de gobierno. Así están las cosas, Tocayo. Así están las cosas y la indagatoria siempre puntual, precisa y de alto nivel. De mi Tocayo, Alejandro Ramos. Tocayo, ¿dónde podemos enterarnos de más? ¿En dónde te encontramos? Claro que sí, en la plataforma digital www.masclaro.mx y comentarios a mi correo alejandro.ramos arroba másclaro.mx Ahí estamos, Tocayo. Siempre con mucho gusto para atender todas las dudas. Gracias, Tocayo. Que mande saludos, por favor, a Tere María Cervantes Trujillo. Ah, claro que sí, una fiel seguidora. Lo hemos subrayado siempre en estos espacios. Gracias, Tere, por seguirnos y muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Tocayo. Te escuchamos, nos escuchamos dentro de ocho días, si tú lo permites. Claro que sí. Que tengan todos un buen día. Hasta luego. Un extraordinario día, Tocayo, Alejandro Ramos, hoy más que nunca importante, importante la indagatoria, pero también, sobre todo, la opinión sobre lo que está aconteciendo hoy por hoy allá en Acapulco, que es una auténtica tragedia. Le estamos dando seguimiento y le tengo información de última hora de lo que está aconteciendo allá en Acapulco, si usted me lo permite.